Aterradas. Así quedaron estas personas al escuchar un disparo cuando jugaban bingo anoche en el bloque 4 de la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur de Guayaquil. Tras la detonación, vieron como un hombre cayó al piso. La víctima estaba sentada en un banco llenando una tabla cuando dos hombres llegaron a pie. Uno de ellos sacó un arma y le disparó en la cabeza. Sus familiares intentaron trasladarlo a un hospital, pero él murió al instante, por lo que decidieron cubrirlo con una sábana y llamar a la policía. Minutos después, llegaron los uniformados. Presumen que el crimen se cometió con un revólver, ya que no había restos de bala en el sitio. El fallecido fue identificado como Jefferson Lencina García, de 34 años, quien no registra antecedentes penales. Los agentes revisarán los videos de las cámaras instaladas en la zona para tratar de identificar a los responsables. Además, investigan si este hecho estaría relacionado a un crimen ocurrido días atrás, donde fue asesinada su tía.